pequeña historia 6 de olga arias como la espiga como el pájaro y el viento como la roca como la luna yo supe cuál era mi qué hacer sin que nadie me lo ordenara rápidos venados por la sangre despavorido fuego del espíritu a la epidermis alondras de lámparas translúcidas péndulos entre el lodo y la luz y calaveras y soles naipes intransferibles norias y astros en murmullo catedrales jungla brisnas y todo me lo indicó en los universos de mi ser y a la manera del campesino a su simiente y del albañil a su torre en forma semejante a la crisálida estrenando alas como el ruiseñor que de la imagen de la niña asciende para bordar la diadema nocturna imité a la sogue de los ángeles fúlgidos al lucero inmarcesible al ojo en la gota de rocío y con esta fiebre azul mágica de tréboles y llamas he ido a los hombres con el fruto y al mirar mis cantares en su espejo he encontrado mi fuente de alegría